El consejero de Fomento, Néstor García León, desveló que cuando el Gobierno tuvo constancia del problema de las losetas verdes, se puso en manos de un instituto de la piedra que desconocía que existiesen y se ofrecía poco menos que como el Harvard de la piedra, aunque luego resultó ser de un nivel más normal. Si siguieron los consejos de esta entidad, lo que admitió el Edil no fue eficaz. Pero yo quiero recordarle, nos llama mucho la atención, que decían ustedes exactamente lo mismo en el año 2014. Hace más de cuatro años, aproximadamente cuatro años. Tal vez ustedes no lo recuerden. Yo, para que no me tachen de mentirosa, que sabe que no me gusta y porque no es cierto, pues le he traído la nota de prensa en la que salía su anuncio y que, cuyo titular, como veis, era «La ciudad sustituirá el mármol resbaladizo de las calles por granito para evitar caídas». Está fechada en 5 de diciembre del 2014. Contramos y aprendemos algo que a mí me sorprendió. Existe un instituto de la piedra que está especializado en todo lo que significa, no sé, el mundo de la piedra es un mundo mucho más amplio de lo que yo me pensaba. Y encima ellos, parece que parece como la Universidad de Harvard de la piedra, porque nos dijeron «No, no, espérate, no cambiéis las piedras». Todavía no, que tenemos la solución porque utilizaste el devastador, pero hay una técnica mejor y no sé qué ha sido. Yo le hago caso, la verdad. Igual que cuando veo un médico, pues le hago al especialista caso, es lo que me dice el médico, ¿no? Pues en este caso, Javi Herrero, cuando voy al médico, pues le hago caso a Javi. No me automedico, ni hago lo que diga Javi. Pues en este caso, igual. Resulta que tampoco eran tan buenos, no era Harvard, era una universidad mucho más... García León anunció que las losetas se van a ir sustituyendo paulatinamente. Todo ello fue debido a una interpelación del movimiento por la dignidad y la ciudadanía, que también inquirió al Ejecutivo sobre las gestiones realizadas para la implantación en Ceuta de una unidad de radioterapia. La consejera del área, Adela Nieto, anunció novedades en los próximos meses. Nosotros seguimos apostando por la implantación de la clínica de radioterapia y, por supuesto, con el compromiso de abonar la cantidad que se habló en su momento, que era entre 300 y 350.000 euros, para el apoyo de la implantación en la clínica de radioterapia, que era la cantidad necesaria que esta empresa necesitaba para poder cubrir este servicio. Eso es un compromiso real y efectivo del Gobierno de esta ciudad. Por último, el MDIC se refirió a la actitud de Nieto con los alojamientos alternativos. El partido admitió que, cuando se trata de casos concretos, la consejera reacciona bien, pero pidió que esto sea una actitud continua. Nieto agradeció los elogios, defendiendo, eso sí, la gestión de su consejería.